... La mayoría de las fichas son de personas públicas, por lo que hemos hecho, decidimos recuperar el cultivo y que no se perdiera, y venderlo como un producto de un mes. Antes lo vendía en un Oscar Frucho, y por no llevar toda la trazabilidad que era correcta para el café, y a seguir ese año nos hemos preocupado en que lo recojan en el momento óptimo de la cereza, y a partir de los 3 años empieza a dar café. Y a los 5 años se convierte en la diversidad. 7 kilos de café cereza se convierte en un kilo de café tostado y molido. Un kilo de café tostado y molido es 5 kilos de café tostado y molido. A ver, ahora que los voy a coger aquí. Y natural. Da igual la zona, pero siempre arábica o natural. O sea, arábica o robusta. Robusta es segunda categoría porque son aromas mucho más fuertes, más duros, y arábica son aromas más limpios y mucho más agradables. El tostado natural. Aquí en Canarias nosotros se consume mucho el torrefacto. El torrefacto es la peor categoría. ¿No sabes lo que es torrefacto, verdad? Con azúcar. Ella no sabe. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en diciembre, enero y febrero. Noviembre todavía tienen un puntito ácido y marzo ya empiezan a estar muy maduras. Y así que imagínense en abril ya empiezan a estar muy maduras. Pero así todo, la gente dice que le gusta bastante. Yo que soy muy naranjero. ¿Te recuerda a la UAS pequeña cuando era de infancia? Sabe a diablos. Pero todo lo que es malo, bueno, oscura. Y se toma, aquí solamente ha llegado un zumo, un zumo, y se toma en ayunas, un poquito todas las mañanas, y tiene un montón de propiedades. Y se venden varios... En herbolarios sobre todo. Y no le pudimos poner a la bodega, a la bodega de la Lama, porque al nombre de la bodega de la Lama estaba en el estado, le pusimos a la bodega de la Lama, porque es como se llama, el fondo del barranche. Entonces, catamos los vinos que les apetece, podemos catar hasta cinco vinos, pero si son muchos, pues vamos catando algunos. Es por Jesús, cinco vinos. Sí, pero que al final sumas todos los... Sumas todos los vinos... Y vamos a ponerle, que tenemos aquí, sal gruesa. ¿De acuerdo? Sin miedo, un poquito de sal gruesa. Y ahora, vamos a meterle a la Lama. Un garrapiñado muy suave, ¿vale? No quiero un garrapiñado muy fuerte. Quiero un garrapiñado suave. Si le pongo un garrapiñado fuerte, ya se pesa, pues para... 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 Aproximadamente tardarán unos 15 o 20 minutos. 15 o 20 minutos. Que no se dice una encima de otra, ¿de acuerdo? Y te veremos... No, 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 las vamos acomodando un poquito. Creo que se te cayó el... ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente unos 30 minutos. About 30 minutos. La hemos dejado... Se pueden dejar de un día para otro, en el remoto, para que cambie toda la tierra. ¿De acuerdo? Just a one day, just to take away the... Supuestamente. Con el... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La plantilla de los... ¿Qué es lo que pasa? Lo echas todo y lo que duras todo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si terminamos... Y al otro le falta el crujiente, ¿no? A la otra parte le falta el crujiente, ¿no? Ah, sí. Sí. Venga. Vamos a ir salteando las papas si quieres. Vamos a hacer el fuego. Y las salteamos ya. ¿Qué es lo que pasa? No sé, la compañera... Ah, pero la comenta. ...y va a poner el mojo. O vamos el mojo si quieres tú. O yo no sé si ya vamos a hacer sanar el arroz. El arroz siempre... Ok. Azafrá de nebra y lo vamos a salar un poquito nada más. Ok, vamos a poner el sal. Azafrá de nebra y lo vamos a añadirle para que vaya cogiendo... La aceituna le va a dar un sabor particular al arroz, ¿de acuerdo? Diferente a lo que estamos acostumbrados. Ok, the olives will give a different taste to the rice that we're not used to. Y en este caso, como el fuego de la momenia... Wow! Oh, Juan, what have you done? Beautiful. That looks fantastic. Wow. This looks great. And what is that in the middle? Es como se queda... Sica. Wow, great. Beautiful. Nice presentation. Doesn't that look great? That looks too nice to eat. Yeah. Do we have a tupperware? Yeah. Cheers. Cheers. I haven't seen a paella that... Yeah, I know. I'm just being authentic. Thanks to the chef. Yes. Yes. Thanks, Juan. Good job. Thank you so much. Mr. Thanks, Juan. That's awesome. Well done! I've received the phone. Yes, I came in! a littlefighter. Gracias.